Una montaña que besa una nube, un jardín lleno de flores y sueños. Si continuamos en este café nacional, recuerden que usted también puede participar con nosotros a través de la línea telefónica 2290-9702. Les repito, 2290-9702, perdón, estoy diciendo el teléfono mal, estoy diciendo el teléfono de la cabina de la radio. Es 2220-7550, es el número de teléfono al cual usted puede llamar, 2220-7550, si tiene alguna duda, si quiere hacer algún comentario con respecto a los temas que abordamos en este café nacional. O también hacerlo a través del Facebook en la transmisión en vivo que tenemos en este momento. Momento para darle la bienvenida a nuestros siguientes invitados, Karen Álvarez, ella es representante de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales de Orientación. Agradecerles de verdad que esté con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Josie Iraisleski Pérez, que también forma parte, es orientador de CEDES Don Bosco y forma parte también del Colegio de Profesionales de Orientación. Un placer acá estar y poder aportar un poco desde la Junta Directiva del Colegio de Profesionales. Un gusto que nos acompañen y nosotros nos hemos abocado en estos días y nos abocaremos en los próximos días también a propósito de la emergencia que vive el país para tratar de brindar información a la gente que les sea de verdadera utilidad en este momento que muchos están en la casa. Y entonces queríamos sentarnos a conversar un poquito sobre ese manejo del tiempo o el uso del tiempo y la organización que se tiene que lograr en las casas, sobre todo ahora, para que sea mucho más efectivo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que considerar primero? Bueno, en primer lugar, un saludo a las personas televidentes. Tenemos que encuadrar la situación país y la situación mundial en la que estamos. Este efectivamente es un momento de crisis, pero la crisis, bueno, nos permite el crecimiento. Entonces la apuesta en este momento es que a partir de toda esta situación que estamos pasando, o el reto principal sea lograr un aprendizaje, ¿verdad? Ese es como el principal reto que tenemos nosotros ahorita como sociedad y como familias, estando en casa tenemos la oportunidad de encontrarnos nuevamente, de volver a fijar reglas, de volver a fijar límites, aclarar temas de convivencia familiar y un punto esencial es la organización del tiempo. Se dice que lo opuesto al desorden es el orden y la respuesta al caos es la rutina. Entonces el mensaje que nosotros venimos a dar es de manera muy puntual, pero al mismo tiempo muy amplia, cómo favorecer rutinas específicas en este periodo que nunca antes habíamos vivido, donde tenemos que confabular la rutina diaria con teletrabajo, educación a distancia. Hay que también dejarle muy claro a la gente, recordárselo, porque hay muchos todavía que no logran entender que no estamos de vacaciones. Ese es el elemento crucial, ¿verdad? Si nosotros desde la toma de conciencia valoramos que estas no son vacaciones, entonces empezamos a actuar conforme a lo que implica el proceso educativo de nuestras niñas, niños y adolescentes, y también las tareas propias como personas adultas. ¿Qué consideraciones habría que tomar en cuenta a la hora de organizar el tiempo para que este sea efectivo? Yo creo que lo primero que deberíamos pues de encuadrar es que a la hora de dar recomendaciones, cada familia es una familia específica. Vamos a entenderlo como un ejemplo muy claro y algo muy tico. Cada familia es como un gallo pinto. Cada familia tiene su receta específica de cómo hacer ese gallo pinto. Hay unos que tienen más sabor que otros. Podrá ser, algunos tienen cebolla, algunos tienen chile dulce. Eso es una particularidad que hace entonces que cada familia se vea como sí misma, única e irrepetible. Entonces, los consejos que nosotros venimos a traer desde el Colegio de Profesionales en Orientación tienen que partir de la primicia de que cada familia tiene sus particularidades. Habrán algunos papás que tienen la posibilidad de estar con sus hijos y ellos estar en el hogar haciendo teletrabajo. Habrán algunos que tienen a sus hijos y a sus hijas dentro del hogar y ellos tienen que salir a trabajar. Entonces, creo que el primer elemento que debemos de tener muy claro es que muchos de estos elementos que vamos a hablar sirven, pero no generalmente para todo. No puede haber una receta mágica. Exacto. Ni estandarizada. Si no hay líneas básicas. Por ejemplo, usted mencionaba el tema de cómo organizarnos. Primero que nosotros recomendamos es hacer una reflexión de lo que implica este proceso. Desde la toma de conciencia que no son vacaciones, sino que es un periodo donde tenemos que buscar herramientas para adaptarnos al proceso educativo, como les mencionaba, que desde el MEP eso es muy importante, que podamos seguir, que si las niñas y los niños están aprendiendo a leer, entonces seguir con su proceso de lectoescritura y nosotros como personas adultas abocarnos también a lo que implican las tareas diarias del hogar, por ejemplo, y las tareas del trabajo. Entonces, la primera recomendación que nosotros damos en ese sentido es papá y mamá sentarse o bien las familias lideradas, ya sea solo por el hombre o por la mujer, bueno, sentarse y hacer una reflexión. ¿Qué es lo que yo quiero transmitirle a mis hijos en este momento? ¿Cuáles son las tareas que para mí son importantes que se tomen en cuenta? ¿Cómo debe ser la organización? ¿Requiero apoyo en el hogar? ¿Cómo requiero ese apoyo? Y empezar a fijar pautas con respecto a eso. Lo segundo es después sentarse en familia, puede ser en un espacio como este, y empezar a dialogar. Para mí es importante que se mantenga esto, esto y esto, y entonces junto con la familia crear estrategias. Podemos, por ejemplo, conseguir una cartulina, no hay que salir de casa ni abocarnos a recursos caros, ¿verdad? Con lo mismo que tenemos ahí y señalar por semana qué es lo que queremos que cada miembro de la familia haga de fijo. Como meta. Como meta. Cuéntenme una cosa, por ejemplo, porque obviamente sabemos que los estudiantes están en la casa en este momento, pero no todos tendrán la oportunidad de estar compartiendo con los papás, porque los papás, muy probablemente muchos, tienen que salir a trabajar, otros estarán haciendo teletrabajo y a pesar de que estén ahí, pues el teletrabajo no es para estar atendiendo a los hijos, por supuesto, es para estar trabajando, pero en la casa. Entonces, ¿quién o cómo definir esa organización del tiempo en ese caso específico? Cuando los papás o los encargados o los representantes legales de una criatura no están en la casa. Digo, ¿es viable, por ejemplo, como decís, nos sentamos en la noche y vamos a organizar el tiempo, aunque yo mañana en la mañana no esté con ustedes? Pero en respeto de esa organización que hemos conversado el día anterior. Yo creo en esa línea que lo que mi compañera mencionaba, cuando hay una crisis siempre hay una oportunidad de cambio. Esta situación que está pasando a nivel mundial, pues mueve todas las fibras sensibles, en este caso de la familia. Entonces, ahí es importante que eso es una oportunidad para comenzar a interponer reglas, para interponer límites, pero sobre todo muy importante para abocarse a cuáles son las consecuencias que va a tener realmente esas reglas que pusieron papá y mamá en la casa y cómo estas se cumplen. Entendemos, como decíamos ahora, que cada familia es ese gallo pinto, ¿verdad? Entonces, habrán algunos que tienen sus particularidades. Esto es un reto, pero también es una oportunidad para las familias para que puedan realmente interponer algunas reglas. Algo muy bonito que desde la orientación familiar, ¿verdad?, se habla, es algo que se llama los círculos virtuosos. ¿Esto de qué va? Es comenzar a crear círculos de diálogo entre papá, mamá y sus hijos e hijas y que de ahí se puedan tomar decisiones importantes, como sentarnos a hablar en un espacio donde podamos vernos a los ojos, donde podamos conversar sin que esté el tele prendido, sin que estemos utilizando el celular, sin que nadie esté comiendo. ¿Por qué? Porque cuando papá o mamá se acerca a sus hijos, les habla directamente, les habla a los ojos, interpone reglas, ahí es donde se comienzan a trabajar patrones importantes. Y desde la orientación familiar, que es algo anexo a la orientación, pues se trabaja mucho todo este tema, ¿verdad? Entonces, es la oportunidad de cómo interponer límites y reglas sin que papá y mamá estén ahí y cómo realmente voy a afrontar las consecuencias de no haber cumplido eso. Tenemos que apostar a un ganar-ganar, ¿verdad? También la toma de conciencia a nuestras hijas e hijos de hacerse responsables de sus propios actos y hacerse responsables de sus propios procesos. Sabemos que para las personas que trabajan y que hay asignaciones educativas de por medio, todavía se complica un poco más. Sin embargo, la pauta está en que, por ejemplo, los fines de semana dediquemos un tiempo para la organización de tareas y cada semana en la noche el compromiso es llegar a revisar qué se estén haciendo y de no hacerse poner consecuencias con respecto a una estrategia también sería, bueno, como les decimos, hacer esta reflexión en conjunto y apostar por herramientas simples que tenemos en el hogar. ¿Qué tan flexibles podemos ser, por ejemplo, en estos casos cuando digamos que todos conocemos nuestras dinámicas de tiempo en condiciones normales? Como no estamos en condiciones tan normales, si nos sentamos a tratar de organizar el tiempo, ¿qué tan flexibles debemos de ser con respecto a esa organización? ¿Por qué lo digo? Porque si, por ejemplo, los chicos salen a clases desde las 6 de la mañana, por ejemplo, y van regresando a las 3 de la tarde y en todo ese tiempo, todo ese lapso están en un proceso propiamente de aprendizaje, podemos ser ahora lo suficientemente flexibles como para decir, ok, vamos a continuar con este proceso, vamos a recurrir a esos elementos que tenemos en la casa, pero no van a ser esa cantidad de horas, va a ser menos. ¿Cuán conveniente o no es que podamos ser flexibles en esa parte de la organización del tiempo? Nosotros lo conversamos, ¿verdad? La flexibilidad en este momento es clave, pero la flexibilidad tiene que ir acompañada de un compromiso fuerte, como de una pared sólida, no podemos poner la flexibilidad ahí sola porque se derrumba. Entonces, elementos que nosotros hablábamos que son importantes, por ejemplo, levantar que haya un horario de sueño ya marcado, entonces que las niñas, los niños o los adolescentes se levanten a la misma hora todos los días como si fueran a ir a la escuela o al colegio. Las 6 y 30, por ejemplo, es una hora razonable. Existe un efecto positivo, un efecto psicológico positivo en bañarse y vestirse de una vez, ¿verdad? Estar en la cama, haciendo tareas en pijama. Mandar en pijama, 10 de la mañana en pijama. Entonces, levantarse, bañarse, ponerse ropa cómoda, desayunar, lavarse los dientes y ahora sí, tengo la mañana para dedicarme a las siguientes asignaciones o a las siguientes tareas. Es un reto muy importante y es una oportunidad poder, por ejemplo, dedicarme a aquello que tanto me cuesta. Y ahora sí, en la tarde y en la noche, flexibilizar a que se puedan hacer más actividades recreativas y de convivencia familiar. Ok, ¿Josie? Es riesgoso un poco el tema de la flexibilidad. Leíamos un poco, ¿verdad?, documentos e informaciones actuales de cómo manejar este tema. Y una de las premisas, o las premisas, perdón, no podemos tener a nuestros hijos y a nuestras hijas todo el día en pijama, viendo televisión, sin bañarse, yendo a comer lo que se pueda, como un monólogo sin fin, discutiendo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esto lo que impide es que se pueda seguir como una rutina lo más saludable posible. ¿Por qué? Ya los adolescentes y los niños están acostumbrados a levantarse a tal hora para asistir al sistema educativo y entre más flexibilicemos toda esta parte, pues caemos en el riesgo de que sea más difícil la reinserción, ¿verdad?, cuando toda esta situación pase, de cómo volver a retomar el rol, ¿verdad? Y entonces por ahí la importancia de mantener algunos elementos. ¿Qué es importante? Generalmente en las instituciones educativas los bloques, ¿verdad?, de materia rondan alrededor de la hora 20, las dos horas, ¿verdad?, dependiendo de la institución. Entonces es importante, por ejemplo, planificar que se puedan cumplir ciertas de estas rutinas, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Trabajar dos horas, hora 20, tener un receso, después de dos horas de estudiar tal materia o de trabajar en tal cosa, después del recreo, que podamos simular, por ejemplo, la clase de educación física, ¿verdad?, que ese es uno de los elementos. Y entonces ir flexibilizando, pero ir manteniendo también cierto orden. Porque como decía mi compañera, si solo le damos pie al caos y no al orden, entonces es muy difícil sobrellevar este proceso. Ok. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos entonces también conversamos un poquitito, Karen, Josie, sobre las familias en donde no es solo un chico al que hay que prestarle atención, sino que son varios y que muy probablemente, por ejemplo, de diversos niveles educativos. Y entonces, ¿cómo manejar y organizar ese tiempo que es muy probablemente puede ser diferente? Ustedes me lo dirán cuando regresemos de la pausa. Si el chico tiene 7 años, hay otro adolescente de 13 o 14 años, ¿cómo manejamos como familia esa organización y ese consenso? Pero vamos a hacer la pausa y ya casi regresamos. Esto es Café Nacional. Aprovecha este verano para arreglar su casa. Solicite un crédito para remodelación. Banco Popular. Las mañanas de los sábados son para divertirnos y aprender. A las 9, aventuras en donde se salvan vidas en Black Jack. A las 10, llegan los amigos de la pájara pinta. Y a las 10 y 30, niños de diferentes países conocen nuevos lugares en... La Lleva Internacional. En 13, Costa Rica Televisión. Actualidad. Investigación. Hechos. Contexto. Profundidad. Interés público. Compromiso. Trabajamos para usted. Somos la Televisión Pública de Costa Rica. La Junta de Protección Social informa que en atención a la directriz girada por el Ministerio de Salud en torno a la situación generada por el COVID-19, suspende la realización del programa Rueda de la Fortuna desde el sábado 21 de marzo y hasta nuevo aviso. Les estaremos informando por este medio la fecha de reanudación del programa. Gracias por la comprensión y les invitamos a seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud. Continuamos en este café nacional. Karen Álvarez y Josie Iraileski nos acompañan hoy. Ellos son del Colegio de Orientadores y se sientan a conversar con nosotros. Son representantes de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Orientación. Y se sientan a conversar con nosotros para tratar de darles tips a ustedes como familia de cómo afrontar y organizar específicamente que es el tiempo hoy conversándolo. El tiempo ahí, ahora que los muchachos y las muchachas están en la casa. Si usted quiere participar con nosotros, recuerde 2220-7550. Es el número de teléfono al cual usted también podría hacer su consulta o comentario. ¿Cómo hacemos en esos casos en donde las familias tienen más de un chico o una chica en edad de escuela o colegio que tienen diferentes formas dinámicas de aprendizaje, que manejan sus tiempos también de manera diferente? ¿Cómo hacemos? Bueno, es un reto mayor, ¿verdad? Entre más miembros de la familia, el reto es más grande. Sin embargo, nosotros tenemos que partir de un hecho. Las etapas de desarrollo implican responsabilidades diferentes y también implican compromisos diferentes. Entonces, para las niñas y los niños, estas y estos van a requerir más atención de nuestra parte. Pero, por ejemplo, las personas adolescentes sí es importante también incentivar el compromiso propio y darles herramientas de que tengan que enfrentarse a la vida ellas y ellos mismos. Desde el hogar, entonces, destinarles las tareas y hacer que ellas y ellos velen por el cumplimiento de estas, los prepara para la vida. Entonces, bueno, en primer lugar es reconocer las etapas de desarrollo, saber que algunos van a ocupar más apoyo que otros y que eso está bien. Y, en segundo lugar, también sería crear redes de apoyo entre las mismas hermanas o hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer que entre todos nos apoyemos para sacar la tarea adelante? Por ejemplo, exposiciones del tema. Eso es algo que los hace ser partícipes, los hace sentirse validados. Que yo, como hermana de... Pongan tres sillas en el comedor. Sí, sí. Y entonces yo les voy a exponer la materia y el más grande me puede apoyar o me puede reforzar, ¿verdad? También apoyarnos mucho en ese sentido de, bueno, la red que hacemos como familia. Tal vez muchas de las personas que están viendo el programa se preguntarán qué son estos etapas del desarrollo, ¿verdad? Uno a través de la vida va pasando por diferentes etapas, la niñez, la adolescencia, la adultez. Y un elemento que nos ha venido a dar muchas luces, ¿verdad? A la luz de cómo entender cada una de estas etapas es lo que se entiende por la neurociencia o la neuropsicología, ¿verdad? Es un tema que ha comenzado a tomar mucha fuerza a nivel educativo. Y, bueno, unos tips interesantes. Creo que lo primero que ha quedado muy marcado en la entrevista de hoy es el momento de crisis siempre es una oportunidad. Eso es una oportunidad para que los papás en internet, en el celular, que casi todo el mundo tiene acceso a un celular, a internet, puedan buscar cuáles son esas características de cada una de las etapas. Y que de eso puedan tomar partido para crear reglas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no vamos a poner algunas, este, digamos que reglas o algunas normas a estudiantes que tienen cierta edad o adolescentes que tienen cierta edad porque pueden ser inclusive peligrosas. ¿Qué sí es algo muy importante, algo muy básico que dice la neurociencia? En la niñez es importante el acompañamiento de los padres cercano, pero motivar que la niña o el niño pueda comenzar a desarrollar realmente sus habilidades. Que papá o mamá no le hagan las tareas, sino que se van a acompañar. Pero paradójicamente la neurociencia dice que en la adolescencia es un momento para que papá y mamá retomen realmente una cercanía con sus hijos y con sus hijas. ¿Para qué? Para poder monitorear, para ver qué le está costando. ¿Por qué? Porque la adolescencia no solo marca la parte educativa, sino está marcada porque ya tengo que tomar decisiones vocacionales, marca también el desarrollo físico, marca también el desarrollo cognitivo. Entonces, se convierte en una etapa compleja porque hay muchísimos cambios, ¿verdad? En la niñez es un poco más tranquilo en la parte de cambios, entonces se puede ir acompañando. Pero realmente la neuropsicología y la neurociencia dicen que la adolescencia es una etapa sumamente importante para que papá o mamá se acerquen a ver cuáles son los problemas que tienen sus hijos y sus hijas. Yo voy a pedirle a los compañeros que nos pongan una pantalla con las reglas esas para la familia, con las herramientas para la familia. Antes, si me la ponen ya, hablamos ya. Si no, también quiero hacerles otra pregunta porque antes estábamos mencionando que los papás y las mamás que están haciendo teletrabajo en la casa, ahí está. Bueno, entonces ahorita continuamos. ¿Logran ver? Yo no, pero un poco difícil. Herramientas para la familia, bueno, para que la gente la siga ahí con el texto. Pero entonces, mientras tanto, digamos que si los papás y las mamás que están haciendo teletrabajo en la casa están trabajando, están al cuido de los hijos en ese momento, obviamente pueden estar pendientes. De la misma manera, los chicos y las chicas que están en la casa en este momento, que deberían de estar aprovechando el tiempo en su proceso de aprendizaje, tampoco están ahí para estar haciendo tareas de la casa. ¿Cómo manejamos eso? Porque yo también entiendo a los papás que probablemente salgan y que le digan a fulano, recuerde que le dije que tenía que ordenar el clóset y usted que tiene que tal y tal cosa. ¿Cómo manejamos eso? Bueno, como nosotros hablamos ahí en la filmina que se presenta, hablamos un poco de esa organización en las horas. Entonces, lo ideal es que las personas menores se levanten, se bañen, se alisten y empiecen, puede ser durante la mañana para acompañarle el tema de la flexibilidad, entonces durante la mañana hagan sus deberes educativos, académicos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que también, yendo a la escuela o no yendo a la escuela, hay que tener la cama. Entonces, esas reglas no se pueden perder de lado. Igual hay que tener la cama, igual hay que comer y recoger los platos, igual hay que, ¿me explico? Correcto. Entonces, sí es importante como darle fuerza a eso. El punto 3 de la filmina decía seleccionar el material de repaso sobre las materias que representan un mayor reto, yo diría más bien como una mayor complicación, que les cueste más, por ejemplo. Sí, entonces nosotros, bueno, tenemos el recurso de internet, que es súper válido, pero también si no obtuviéramos internet, existen otros recursos, por ejemplo, que a partir de mañana por este canal, ¿verdad? A las 3 de la tarde van a empezar del MEP a dar asesorías o un tipo de información educativa, pero también está la materia que ya se ha visto este año y la materia del año pasado. Entonces, recurrir a esa información que ya tenemos es vital. Este es un periodo que nos permite, esta es la ventaja de, entre todo lo que está pasando, esta es la ventaja que nos permite volver a conectar con aquellas dudas o aquellas inquietudes que tenemos. Y, por ejemplo, es una oportunidad para, porque tengo más tiempo, de poder reformar la carencia o esa limitación que tengo. Perfecto. Karen, Josie, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta mañana y ojalá la gente aproveche de verdad, las familias completas, estas oportunidades que tienen. Muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un placer estar acá el día de hoy y, bueno, de ahí quedamos totalmente anuentes desde el Colegio Profesionales en Orientación para poder aportar todo lo que esté en nuestra ver y, sobre todo, creo que la importancia, ¿verdad?, de retomar estos espacios para crear diálogo. Creo que ese es uno de los elementos más importantes. Hablen con sus hijas y con sus hijos de qué les duele, qué realmente le temen, cuáles son sus sueños, cuáles son sus metas, qué es lo que quieren lograr, qué quieren estudiar. Porque, al menos yo como orientador que trabajo en una institución educativa, siempre me doy cuenta de que esos espacios de comunicación se carecen en los sistemas familiares. y es una oportunidad única que estamos teniendo. Muchísimas gracias por el invito, muchas gracias por la atención. Ya que no podemos salir a la calle, entonces, dejámonos hasta el interior. Ok. Perfecto. Muchísimas gracias, de verdad, Karen y a Josie, por haber compartido con nosotros esta mañana. Tenemos que ir a una pausa, pero ya casi regresamos con más en este Café Nacional.